...presentantes en competencias internacionales oficiales de la FIBA Solamente tres de ellas se vieron presentes en el Copa Liberación, que no es competencia oficial Bola para el equipo peruano, una buena intervención de Sonia Ayaukán Sorprendiendo a las jugadoras del equipo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas Y ahora corresponde servicio al equipo peruano Ana Cecilia Arostegui, Val Servicio Recoge rápidamente, bien allí, la jugadora número 5, Victoria Lissetsko Marcando recuperación de bola para Unión Soviética Miriam Lazo, Miriam Gallardo, al centro para Gaby La bloquean, están tocando net las jugadoras del equipo soviético Bola para el equipo peruano Bola para Perú, están 0 a 0 Cambio derecha, buen intento de recepción allí por parte de la Unión Soviética La jugadora Miriam Lazo, la pelota se va de la cancha Sigue 0 a 0 en el marcador Servicio para el equipo soviético Chabotas Miriam, para Miriam Gallardo Sonia Ayaukán Devuelve ahora el ataque al equipo soviético Bloqueando bien Perú Levanta Miriam, al centro para Gaby Golpea sin mucha fuerza Al ataque ahora a la soviética Intento de colocada, María para Gaby Gaby sobre izquierda para Sonia Bien bloqueada, Miriam Lazo La echó a la net, la recupera sin embargo el equipo Pero hay levantada allí Unión Soviética 1, Perú 0 Allá va la devolución de parte de Miriam Lazo Armando a la soviética Entrando por derecha Levanta a Gaby Sobre derecha para María Arenasa Golpeó sin fuerza Se arma otra vez el ataque soviético Golpe con fuerza, bien recepción a Perú en el ataque Arriba Gaby, golpeando Sin mucha resolución todavía Otra vez el ataque por derecha de la Unión Soviética Toca en mano de las jugadoras peruanas Punto para la Unión Soviética 2 para la soviética 0 para el equipo peruano Primer cedro encuentro Levantada para Sonia Bien bloqueada Sin embargo la soviética se echa en la pelota Fuera de la cancha Bola para Perú 0 por 2 el marcador Ganando la Unión Soviética al equipo peruano Va a servir Gaby Pérez El vicio de Gaby sobre el medio campo Interviene la Vincenco Miriam Gallardo Sonia Yolcán Con fuerza por entre las manos de las soviéticas Punto para el equipo peruano 1 por 2 el marcador Gaby Galicensko Chabota Miriam Llega de tiempo María Arenasa Cayendo la pelota en campo peruano Bola para el equipo soviético 2 por 1 el marcador Gara la Unión Soviética Rubensova Gaby Miriam Gallardo Levantando derecha para María Arenasa La pelota Se fue de la cancha Punto para la Unión Soviética 3 a 1 el marcador Ganando las soviéticas Al servicio Boyenova María Sonia Yolcán Estrella la pelota en la net Punto para las soviéticas 4 a 1 el marcador Sigue sirviendo Natalia Boyenova Miriam Para Miriam Gallardo Sonia Bloqueo efectivo de parte de la soviética Quinto punto para el equipo soviético 5 a 1 el marcador Solicita tiempo a la dirección técnica Del conjunto nacional Allá va Mr. Park Inmediatamente a dar las indicaciones A las jugadoras del equipo peruano Que están entregando Este primer set 5 a 1 Frente al equipo De la Unión República Socialista Soviética Equipo peruano Todavía sin la alegría De otras oportunidades Evidentemente las chicas No están en el mejor estado anímico Y casi nos atreveríamos a decir También no están en el mejor estado físico Por otra parte Hay muchas fallas en el armado Y en las levantadas Sobre el ataque Que no permiten recuperar confianza Gaby Pérez En definitiva Para situar una acción Más ofensiva de parte de Perú Miriam cambiando para Sonia Otra vez la devolución Para la Bonévona Salvar a las soviéticas Gaby Miriam Por el centro Muy bien para María Arenaza Que entra golpeando fuerte A zona de defensa Bola para el equipo peruano 1 por 5 el marcador Ganando las soviéticas María Arenaza al servicio Chabokta Vizhensko Golpea fuerte Recupera bola para la Unión Soviética Servicio para las soviéticas Está siguiendo Chabokta Miriam Lazo Miriam Gallardo Entra golpeando de atrás Muy bien Sonia Yaucan Bola para el equipo peruano Va animándose algo Perú Sonia Yaucan a servicio 1 por 5 el marcador Vamos Villan Ana Cecilia Rossi Tocó en manos de las jugadoras del equipo soviético Punto para el equipo peruano 2 por 5 el marcador Gala la Unión Soviética Primer set del encuentro Aquí se juega el quinto puesto del campeonato mundial Puesto por el que en honor a la verdad Vivo el equipo peruano Bien la colocada Bien Gaby Miriam Gallardo Miriam Lazo La bloquean bien las soviéticas Y bola para el equipo soviético 5-2 el marcador Está sirviendo Elena Chabokta Miriam Gallardo Trató de cambiar bien esa pelota Sin conseguirlo Chabokta Gaby Miriam Por el centro Para cambiar a derecha Ana Cecilia Rostegui La pelota cae dentro Dice el árbitro Y bola para el equipo peruano Ahora puedes tener ruedas Con Signal Plus Antigerme En escala Fabulosa realización de invierno 20 más 20 Para el equipo soviético 5-2 el marcador Tiriendo a las soviéticas Ana Cecilia Miriam Por la izquierda Para Miriam Lazo que golpea con fuerza Se anima el equipo peruano Bola para Perú Va a servir Ana Cecilia Rostegui 2-5 el marcador Pelota que viene abajo bien Golpe por izquierda No hay quien recoja esa pelota Golpeada allí por la jugadora Miriam Gallardo Bola para las soviéticas 5-2 Gana las rusas Ana Cecilia Miriam Arriba para Gaby Golpea ahora sí Con buena posición Salva sin embargo Las soviéticas Vuelve a armar Perú Sonia Miriam para Gaby Sobre la izquierda Miriam Lazo Pretende tocar Levanta otra vez Gaby Dando para María Renaza Recupera a María Sonia levantando Sobre izquierda Para Miriam Lazo Golpea con fuerza Bloqueo de las soviéticas Afuera Bola para el equipo peruano Con tinte Con estón de